y fue el nintendo directo y hubo varios anuncios de los cuales creo que nada más uno fue el relevante y fue el más importante y debemos de dejar de decir breath of the wild 2 ahora es tears of the kingdom que curiosa coincidencia con los eventos hablando de las lágrimas del reino con lo que sucedió con la reina pero bueno mostraron ahora nada en serio el tráiler no fue nada nada más mostrar murales mostraron un poquito de gameplay pero creo que el gameplay es no muestra nada relevante más que la parte en que link hay como un planeador una águila planeador algo así este porque la parte de regresar el tiempo con los objetos ya lo habían mostrado cuando se trepa al pilar y sube o sea nada nuevo las islas flotando ya lo sabíamos y lo que me sorprende es que los fans ya están descubriendo hay muchas cosas con esos 30 a 50 segundos de tráiler sacan un vídeo de 17 minutos y yo de que chingados sacaste y es de si es que ya habíamos investigado sobre la cultura de no acuerdo qué raza es está relacionada a la ropa del equipo salvaje que usa link esa cultura y toda la arquitectura que se maneja ok ok sí pero no sé cómo sacas 17 minutos de ellos estás loco pero ok muy bien bien hecha tu documental porque el documental original es de 50 minutos de esa cosa yo de wey no sé qué tanto exploraste en el juego pero bueno este sí estuvo interesante por fin ya tener un nombre oficial a la espada creo que el logo de la espada en el logo del nombre del juego pues se sigue mostrando como que rota pero ella completada como que con estas runas y se ve como que el color similar a lo que se ve en twilight princess este sobre la raza oscura que era midnight y bueno es todo lo que sabemos ahorita de verdad que igual viste algo del nintendo directo algo de tears of the kingdom que te llamara la atención jim ver tráiler y me llama la atención si es por escuela o secuela que la precuela contándonos cómo fue la caída y con un final de donde pierda link y lo tengan que rescatar para que ahora y siempre se brinda igual también daría para mucho y que realmente viéramos este hidule majestuoso antes de la caída creo que estaría muy interesante supongo que será secuela y que por ahí digo apostando sería decirte que te van a decir que atrás de ganondorf había otro gran mal y que ese gran mal sigue vivo entonces una vez que vences a ganondorf tienes que destruir ahora este nuevo mal supongo que revisitarás lugares que ya conociste en el mundo anterior y seguirás conociendo qué pasó mientras que estaba congelado o en este estado de animación suspendida o qué pasó antes de esto no veamos más escenas tal vez de la guerra con ganondorf más allá de estas animaciones con los geográficos en la pared creo que brito de igual cambió un poco la la percepción que había sobre los celda no más al ser un mundo abierto y que cada quien pudiera irse en el orden que quisiera aumentando disminuyendo la dificultad dependiendo el camino que eligiera seguir en lo personal creo que lo más desangelado eran los las bestias mitológicas que cumplían hacer los templos lo comparas con templos mucho más viejos como los de locarina y eran mucho más épicos no al lado de de estas mecánicas de las bestias se contrarrestaba un poco está esto desangelado con todos los los templos pequeños que ibas este sobrepasando y todos estos acertijos que tenías que ir resolviendo pero creo que no era lo mismo entonces a mí en lo personal más allá de los gameplays y eso creo que alrededor de igual le faltó mucha historia y mucho de lo que había detrás era era más un sentimiento de lo que implicaba que lo que realmente estabas viendo hay gente que le encantó no sé qué tanto balance vaya a ver en este nuevo de que también te desarrollen una historia o que tengas que acabar mil horas de gameplay para que consigas una historia completa y eso contada muy a pedacitos y pues a ver que que locuras nuevas hay con las mecánicas y qué tantos hay alocados que puedan vencer a gran mal de primera instancia como vimos los gameplays alocados de los speed runners entonces va a ser una locura y más porque es la apuesta de nintendo de levantar la mano más cuando no ha sacado una nueva generación si el switch competía con él con el playstation 4 y el xbox van si no me equivoco y ahora sigue compitiendo o espera seguir compitiendo ahora con el play 5 y con el xbox ese si algo así entonces pues siempre ha sido el estandarte de nintendo el el legend of celda no más allá de otros títulos que son estúpidamente divertidos el legend of celda es cuando nintendo se pone serio tal vez no en temática pero si en gameplays en dinámicas en en el tipo de juego que existe no entonces pues es un título que se lleva esperando básicamente desde que la primera persona logró vencer a ganondolf y pues las expectativas están muy altas sí y va a salir en mayo del próximo año aparentemente ya dieron una fecha este y también regresando un de eso sí parece que si se cuela directa y lo puedo decir básicamente por cultura puedo inferir porque tenemos el primer brote of the wild son pinturas rupuestres no y todo está pintado todo lo que te muestran en la historia y como dices en este ya son este grabados entonces eso ya te habla un poquito de la evolución de cultura lo que no vimos fue a lo que sucede con celda porque todos están esperando que dejen usar a celda como personaje y por lo que podemos inferir con la pintura igual y no o que sucede con ese ganondorf zombie que salió en el primer trailer que se anunció lo que estaba medio flotando y volteó como pues ahora sí que gente endemoniado este pero si no sabemos mucho de ello esperemos que como dices le agreguen más carnita a este juego tiene mucho potencial o sea un mundo abierto que te deja hacer lo que quieras está muy bien pero si no te dan muchos objetivos o objetivos relevantes o que ayuden a conocer más sobre el mundo el juego se puede llegar a estancar y va a terminar siendo hoy definitivamente ahora sí red of the wild 2 y en vez de tears of the kingdom entonces yo sé que le están agregando esa esa nivel de que ahora todo está flotando un ahora sí que el ángulo y griega o zeta este a todo este juego pero si no no es algo que algo nuevo que la gente esté también como dices rompiendo las leyes de la física del mismo juego cuando se ponen a trepar en estos carritos metálicos y están alcanzando alturas estúpidas entonces si alguien inmediatamente va a estar explorando todo lo que hace ahí pero va este ahora sí hay también el nintendo directo hubo algo interesante tunic es lo más relevante de todo eso salió también que tunic va a llegar por fin al nintendo switch y si te acuerdas de ese juego jim y creo que no el del zorro no 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 me suena ah ya el que estábamos hablando ajá ajá sí 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 que comentábamos que tal vez por cuestión de licencia no llegaría pero por los gráficos y ya queda perfecto para el switch ajá ya por fin va a llegar y va a estar por lo que se puede ver en la reserva en 500 sí 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 eso sí me interesa si es así si salió ahí en las imágenes ya ahí está la reserva si bastante interesante ese fíjate para que veas lo principal que tiene es que no te dan el tutorial tal cual si no vas explorando y vas como que obteniendo las páginas del tutorial porque son páginas de un libro y en cuanto los obtienes pues es obviamente el booklet como antes lo conocíamos y eso te ayuda a conocer de mecánicas que pues técnicamente ya tienes acceso pero hasta que tienes el libro es como a ya sé qué botón presionar en qué momento entonces si eso es lo más fuerte de tunic que he visto y que se parece un poco a dark souls en dificultades la relevancia de dark souls pero bueno este qué más ahora sí y también estuvo el state of play pero realmente tampoco hubo algo interesante más bien hubo como que anuncios para juegos de niños grandes por así decirlo estuvo este ya por fin más imágenes sobre que street fighter luce muy bien me agrada el estilo ya si ya está más pulida las cosas que están mostrando los diseños de personaje de honda de blanca de dalsim y también quien muy bonitos aparentemente creo que ya agarró un estilo de arte más cómic y bueno se ve muy bien todo el gameplay y todo el montón de mecánicas y cierto un montón de mecánicas de juego que agregaron así ya puedes hacer tu propio personaje como habíamos mencionado puedes ir retando a otras personas recorrer parte de las calles usar habilidades para cruzarlas y algo con el multiplayer que puede decir como un arcade al estilo de japón que puedes pelear en línea con otros conectantes de hacer que está muy chingón y nada más ahí para terminar esa parte de tequen tequen 8 tequen 8 tomó otra dirección distinta ahora se ve más realista y lo que hicieron con los escenarios y ya muestra estas gráficas de nueva generación de consola están peleando bajo la lluvia y la verdad bastante épico esto hay partes que son como que si escenas renderizadas y otras que son como de gameplay o sea están usando las gráficas de del ejemplo y para hacer estas escenas está muy bien los increíble el juego y si es como que ya están tomando cada quien su dirección para ver qué hacen con los juegos porque guilty gear stripe pues tiene este estilo que tiene dragon bueno es arc systems dragon ball fighter zeta que es este tipo anime entonces y como que dijo ya hacer puso toda su dominancia en el estilo 2 de 3d arc systems y mientras banda y cap con dijeron nosotros vamos por cómic y otro realista entonces chingón se están separando más estas cosas